. QUÉ TAL AMIGOS DE LA JUGADA, BIENVENIDOS A RUMELES, ESTA SECCIÓN EN LA QUE CONOCEMOS QUIENES SON COMPAÑEROS DE CUARTO DENTRO DE LOS EQUIPOS. EN ESTE CASO NOS TOCA CON EL MECÁXAL, EL SEÑOR GUTIERREZ, ¿Desde CUANDO NO DURMEMOS JUNTOS. NO DURMEMOS JUNTOS. NO DURMEMOS JUNTOS. PERO DESDE CUANDO? COMPARTE EN HABITACIÓN, PERO PELEAN POR UN PUESTO. SIEMPRE ME TOCÓ. A LOS LOCOS JUNTOS. VAMOS A ARRANCAR, SON SEIS PREGUNTAS QUE LE VA A HACER A LOS EQUIPOS. NO DURMEMOS JUNTOS. POR SU COMPLEXÓN DELGADA, SE LO PUSO UN COMENTARISTA, UN REPORTERO DE ARGENTINA. POR UNA CARICATURA INFANTIL. ES QUE ESA CARICATURA NO LA PASAN AQUÍ EN MÉXICO. PREGUNTA NÚMERO 2. CON QUÉ CLUB DEBUTÓ MARCELO BAROVERO? COMPARTE EN LA COMPARTE DE ESPERO NO AQUIJOCAR. ATLÉTICO RAFAEL. CORRE. BIEN. SI, SEÑOR. PREGUNTA NÚMERO 3. CON QUÉ EQUIPO GANÓ LA COPA LIBERTADORES, EL SEÑOR? CON BOCA JUNIOS. AH, RIVERPLACE. SI, SEÑOR. VAMOS POR LA NÚMERO 4. CUÁL ES LA COMIDA MEXICANA FAVORITA DE MARCELO BAROVERO? UY. LOS TACOS. TACOS. PREGUNTA NÚMERO 5. SI NO FUERA PORTERO EN LA CANCHA, QUÉ POSICIÓN LE HUBIERA GUSTADO JUGAR? COMO TODOS LOS PORTEROS, DELANTERO. AHÍ ESTÁ. Y LA ÚLTIMA, CUÁL ES EL RATING GLOBAL DE MARCELO BAROVERO? EN EL FIFA 17. YO NO JUEGO ESO. LOS NÚMERO. DEL CERO AL 100. 80. 78, NO. CORRECTO. BUENO, POR DOS, DÉNME LA BUENA, NO. INTERCAMBIAMOS LOS PAPELES. SI TE CONOCE, SI TE CONOCE. PREGUNTA NÚMERO 1 PARA MARCELO BAROVERO SOBRE JOSGAR GUTIERREZ. POR QUÉ LO APODAN EL PÁJARO LOCO Y CUIDADO CON LA RESPUESTA. UF. PELO. POR EL. CORTE DE PELO. NÚMERO 2. CUÁLES SON LOS NOMBRES DE LAS PAPELES. NO. FALSO. LARIZA Y CAMELA. PREGUNTA 3. CON QUÉ CLUB GANÓ JOSGAR LA COPA MX? UN CRUVACIÓN. LA RESPUESTA ES. CON CRUVACIÓN. MUY BIEN. NÚMERO 4. EL GÉNERO MUSICAL QUE MÁS ESCUCHA. ME SORPRENDIÓ PORQUE ESCUCHA CUMBIA, ARGENTINA, ROCK, ESPAÑOL. NO ES NINGUNA DE ESAS. NÚMERO 4. NO ES NINGUNA DE ESAS. POR ESO. LOS GÉNEROS ACÁ NO ME LOS APRENDÍ. LA BANDA. QUIENTA PREGUNTA. SI NO ME HUBIERA SIDO FUTCOLISTA QUÉ SERÍA JOSGAR? TIENE QUE VER CON. CON ENSEÑAR A LOS NIÑOS. CON EL EJERCICIO. PROPESOR. EDUCACIÓN FÍSICA. CORRECTO. MUY BIEN. Y LA ÚLTIMA. QUÉ SIGNIFICA EL NOMBRE DE JOSGAR? NI YO SÉ. TE VA A DAR TRES OPCIONES. EL QUE NADA TEME, EL QUE TODO LO PUEDE, EL QUE TODO LO LOGRA. EL QUE NADA TEME. MUY BIEN. MI JEFA SE SALÓ CON ESE NOMBRE. MARCELA BALAVERO. MUCHISIMAS GRACIAS. OJALA PASEN MUCHO TIEMPO JUNTOS. QUE LE VA A BIEN A NECAXA. Y SI LE VA A BIEN A NECAXA, NOS VA BIEN A NOSOTROS. OJALA SÍ SEA.